Bueno, ¿cómo se llama esta ley? Se llama Proyecto de Ley de Defensa Social y Abandono de la Violencia o a la Violencia. Se llama este anteproyecto que fue presentado por el Partido Alianza Republicana Nacionalista Lina. Pero antes, Astor, comienzo contigo, vamos a hacerlo de esta manera. ¿Cuál es tu opinión respecto a lo que está pasando en nuestro país desde la Corte Suprema de Justicia, desde la sección de Providad? Ah, algunos hablan de persecución política, otros hablan de que se está consolidando el Estado de Derecho de nuestro país, que esto tenía que pasar inevitablemente, etc. ¿Qué es lo que tú analizas de esta situación que está pasando? Bueno, yo creo que existe en el país una independencia de poderes, un respeto a las instituciones. Existe en el país como un despertar, desde luego, del ánimo de hacer justicia. Se ve en estos momentos que los ejecutivos no tienen mayor incidencia en los judiciales, ¿verdad? El órgano ejecutivo no tiene mayor incidencia en el órgano judicial. Diferente a anteriores gobiernos, que sí, pienso yo, que existía mayor incidencia de parte del órgano ejecutivo hacia el órgano judicial. De hecho, no sé si todavía se estila, pero anteriormente hasta habían enlaces cuál iba a ser el magistrado del órgano judicial que iba a tener el enlace con casa presidencial. Y eso creo que es importante. Yendo específicamente al tema de los procedimientos y las cosas que se están desempolvando, lo ideal sería que, por ejemplo, la agenda del país se cursara de manera democrática y de manera igualitaria con todas las personas que están investigando. Por ejemplo, a mí me agradaría ver que así como sacan las cuentas de un exfuncionario y se dispensan en primeras planas y todo, que es, digamos, ya una tarea, por supuesto, de los medios que no tienen ninguna imputación en esto, de esa misma manera se saquen las auditorías, los resultados y las cuentas de los otros exfuncionarios para que la gente diga esto no lleva como inclinación política en contra o a favor de un sector político, de algunos actores políticos específicos. Y lo otro que yo creo que es importante, yo debo decirlo, creo que es fundamental que ahora en estos dos, tres años, hasta en estos dos, tres años, la Corte Suprema de Justicia impulse a la sección de probidad. Ojalá que la fortaleciera, que la fortaleciera con equipo, con personal, etcétera. Pero lo que me preocupa a mí es que se está utilizando una ley que de repente tiene complicaciones procesales o va a tener complicaciones procesales. Primero es una sección de probidad, es un departamento de probidad o dirección de probidad que al inicio no la coordinaban dos magistrados, pero dos magistrados decían, según la información que se tiene, se investiga este, se investiga este exfuncionario. Hubo presión de algunos sectores y ahora ya hay una comisión de cinco magistrados que le dice a la sección de probidad, vaya, mire, aquí están estos otros. ¿Y ha cambiado la cosa a partir de eso? Pues yo creo que más o menos se mantiene, a menos que surjan otros exfuncionarios o funcionarios que puedan ser investigados. Pero ese procedimiento a mí me parece incorrecto, porque cualquier ciudadano, cualquier persona, si ha cometido una acción, él quiere que lo juzgue un juez que ya esté establecido por la ley, un procedimiento que ya esté en la ley. Y cuando viene este ciudadano y hace o impetra o interpone algunos recursos, que aquellos mismos magistrados, ¿cómo van a hacer para apartarse si ellos mismos intervinieron en algunas fases del procedimiento? Por ejemplo, pasa a la sala, a la cámara de lo civil, por ejemplo, los procedimientos. ¿Qué pasa cuando estas personas investigadas vayan a presentar unos recursos? ¿Cuáles magistrados los van a conocer? Ese sistema creo que debe de arreglarse de una vez por todas, porque si no uno va a pensar mal y va a decir, yo creo que hace tantos y tantos años, 1959, prepararon esa sección de ley para que la cosa al final no tuviera mayor impacto, mayor éxito. Muy bien. Juan José, ¿ves justicia en esto o no ves justicia en esto? Mira, para mí es positivo que por fin despertaron a la unidad de probidad, que durante muchos años la tuvieron amordazada, amarrada y escondida, para esperar a que prescribieran los verdaderos robos del siglo. Una vez que eso prescribió, entonces soltaron a la unidad de probidad. Es bueno, ¿por qué? Porque en algún momento tenía que comenzar. O sea, me están hablando de una planificación, de algo planificado. Planificado o no, la planificación era, tenemos que esperar que esto prescriba. Ahora, qué bueno que la han reactivado. ¿Cuál es el problema? Que no hay procedimientos. Y algo fundamental en la seguridad jurídica, yo no soy abogado, pero tengo aquí dos excelentes abogados, es la parte procedimental, eso es fundamental. Sin procesos jurídicos no hay seguridad jurídica. Ahí hay un problema procedimental. ¿Cuál es la ruta? ¿En qué ley está? Muchas de las cosas que se están haciendo. ¿Cuál es la base legal de los criterios? ¿Por qué empezaron con un diputado y terminaron con un expresidente y no al revés, por ejemplo? Y el otro problema es que está sobre la base de una ley de hace muchos años, de 1959, que ya no está acorde a la Constitución de la República. Esos dos elementos, una ley obsoleta e inconstitucional. Y la falta de procedimientos son, a mi juicio, los dos problemas fundamentales en este momento. Y por eso hay toda esa imagen sobre qué base empiezan con uno, empiezan con otro. Habían nombrado a dos magistrados para que asesoraran a la unidad de probidad. Hoy ya son cinco, mañana no sé si van a ser tres o van a ser siete. Resulta de que a unos les dan derecho de audiencia, a otros no les dan derecho de audiencia, a uno aparte del derecho de audiencia le dieron un... Eso se llama inseguridad jurídica. ¿Por qué, Juan José, hay que detenerse un poquito en esto? ¿Por qué dices que es inconstitucional esta ley de probidad? Por ejemplo, la ley de probidad no contempla el derecho de audiencia. La ley de probidad tiene mecanismos que ya son obsoletos. Por ejemplo, entre ellos, el que una unidad superior, un juez superior, manda un proceso a un juez inferior. Y después van a haber recursos que él va a tener que conocer como tal. Eso son procedimientos medievales, maestro, en materia jurídica. Por lo tanto, ya la constitución del 83, que significó un esfuerzo de modernización del país, que al final la terminamos aceptando todos, a pesar de que surgió en medio de una crisis, pero ya con la reforma del 92 la terminamos aceptando todos los salvadoreños. Hay que decirlo, significó un importante avance en materia de la nueva visión moderna del derecho. Pero estamos con una constitución que fue buenísima, porque hay que reconocer que la constitución de los años 50 es una de las mejores que ha tenido el país, pero ya está atrasada completamente una ley aprobada en el 54. Mario, ¿qué piensa usted sobre esto? ¿Es inconstitucional este procedimiento o esta ley de la sección de probidad? Mira, yo creo que voy a disentir, en alguna o en gran medida, con otros amigos que acaban de exponer su criterio. Creo que lo que se está haciendo es único en el país, que no es perfecto, pero que la inmensa mayoría de los salvadoreños, y según las encuestas últimas, si la opinión o no habla con la gente, la gente está satisfecha, está de acuerdo, al fin se está haciendo algo. Entonces yo creo que nosotros los salvadoreños a veces pretendemos ser o muy perfeccionistas, o somos demasiado críticos. Si no hacemos, criticamos. Si hacemos, criticamos, por el amor de Dios. Lo que se ha hecho hasta ahora, en la sección de probidad, nosotros hemos sido funcionarios los tres. Yo en mis declaraciones, cuando he entrado a funcionarios, y después cuando terminas que tienes que presentarla nuevamente, solo una vez, de una, dos, tres, de cuatro ocasiones, una vez me fui limpito en mi declaración de probidad. Las demás ocasiones siempre fui cuestionado. Mire, explique aquí, explique. Gracias a Dios mis explicaciones fueron satisfactorias, o sea, no es que de un solo dice, no, mire, usted es culpable. No, no, no. Uno tiene la oportunidad de aclarar. ¿Esta ley permite el derecho de audiencia o no lo permite? Bueno, hasta el momento, la audiencia es, tú puedes ir a probidad personalmente, o mandas por escrito. Si eso lo podemos llamar derecho de audiencia, yo pienso que sí, aunque legítimamente hablando, no soy abogado, pero soy un gran aficionado al derecho. Me encanta. Entiendo que puede aceptarse como tal cosa. Pero al final, por alguien tenía que empezarse. En este caso se empezó por Cardoza, que es evidente su enriquecimiento. No nos cabe la menor duda. Y los que lo conocemos y hemos estado ahí, hemos visto su desarrollo, ¿verdad? O sea, va. Luego se empieza por los presidentes. ¿Y por quién vamos a empezar? Si empezamos por el que ya venció, que va a ser mucho más difícil, que en este caso sería Cristiano, que ya prescribieron cualquier cosa que haya hecho, supongo. O empezamos por el último. Bueno, por el último había más tiempo. O empezamos por el que está en funciones. Porque lo otro, mal que bien, es historia. Yo incluso hubiera empezado por lo que está. Ahorita, como pasó en Guatemala. Ejemplo nos ha dado Guatemala. ¿Y cuándo comenzaría por los anteriores? Que hay que corregir las cosas. Sí. Pero no por eso decir que lo que se está haciendo está mal. Yo creo que está excelente. Porque al fin, al fin, tal vez los salvadoreños veamos un paro a la corrupción. Y ojalá tengamos tiempo de hablar de la ventaja, precisamente por los argumentos que yo estoy dando, que han dado aquí los amigos que me acompañan, y somos amigos realmente, no lo llamo así por costumbre, somos. Por eso quisiera hablar, ojalá tengamos tiempo, de la ventaja que sería una comisión investigadora internacional, como puede ser la CISIS. Hasta lo ibas a decir a mí, ¿de acuerdo? Mira, yo realmente no comparto con Mario, porque es que es cierto, la gente ve bien lo que se está haciendo, pero la gente observaría bien que estos procesos, por ejemplo, llegaran a una culminación exitosa, y que no se vayan a quedar como en el camino. Ese es el problema. Y la ley que hicieron los diputados, tiene cosas importantes, porque ya te establecía procedimientos. Viene un ciudadano, pone una demanda de inconstitucionalidad, hay que corregir, la sala de lo constitucional debe corregir lo que sea inconstitucional, pero que defina de una vez por todas si esas investigaciones van a ser dirigidas por un magistrado, por dos o por tres, y que no a la vuelta de la esquina, diga, aquí voy a poner dos, aquí cinco, y que no exista. Porque eso es, en el fondo, ahí hay una violación del principio de juez natural. Astor, te interrumpo un momento, tenemos una llamada telefónica desde Washington, tenemos al canciller de la República, Hugo Martínez, sobre la visita que está haciendo el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, esta reunión que va a llevar a cabo con el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, así que, canciller, buenos días, muchas gracias por estar con nosotros a través de la línea telefónica. Muy buenos días, Romeo, un saludo para Astor también y los amigos y al día que nos sintonizan. Es un gusto compartir desde Washington, donde estamos ya con el señor presidente para sostener la reunión con el vicepresidente Biden. La reunión se va a realizar a las dos de la tarde, y los tres puntos principales son, primero, el mecanismo de implementación y los proyectos que se van a implementar con los recursos que fueron aprobados por el Congreso el año pasado. Son 750 millones de dólares. Segundo, discutir las líneas principales para los proyectos que podrían ejecutarse con los recursos adicionales que ha solicitado el presidente Obama para el año 2017, que son mil millones de dólares. Y tercero, por supuesto, a petición de los presidentes de la región, el tema migratorio, las perspectivas de una reforma migratoria integral y otros alivios migratorios para la población centroamericana y salvadoreña en particular. Antes de la reunión con el vicepresidente Biden, tendremos una coordinación con los tres presidentes a las 10 de la mañana y particularmente en mi caso pues tendré reuniones con organizaciones comunitarias que han hecho pública una iniciativa de solicitar un TPS para las personas que se han visto obligadas a desplazarse principalmente por razones de seguridad. Quiero que me expliquen las organizaciones esta iniciativa, el alcance, la viabilidad y ver cómo puede gestarse una iniciativa de ese tipo pero tomando en cuenta que debemos ser asertivos, debemos de buscar iniciativas viables y que se garantice su ejecución. Casier, estos fondos aprobados para los tres países centroamericanos, ¿ya hay un mecanismo definido de cómo van a ser ejecutados y cuál va a ser, si me permite el término, el reparto entre los tres países? Bueno, el mecanismo en primera instancia será la agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo que en consulta, en una mesa de coordinación trabajará los proyectos o el foco de los proyectos con los gobiernos. Nosotros ya instalamos esa mesa con la ID y ya se va a comenzar a implementar. De esos 750 millones hay una parte que es como un poco menos de la mitad, como 300 millones que van a ser ejecutados de manera bilateral con cada uno de los países, es decir, un promedio entre 75 y 100 millones para cada uno de los países y luego los otros fondos van a ser ejecutados de forma trinacional, por ejemplo, en iniciativas de conectividad para mejorar la conectividad entre El Salvador y Guatemala, entre Honduras y Guatemala, entre Honduras y El Salvador, vamos a impulsar un sistema de videovigilancia en las fronteras para garantizar al mismo tiempo que habrá una mayor fluidez, una mayor seguridad también en las fronteras, eso con recursos de la asignación trinacional que se está haciendo. Bueno. Canciller, muchas gracias. ¿A qué horas está la reunión prevista, esta reunión, Canciller? Con el vicepresidente Biden a las 2 de la tarde hora de Washington, que sería la 1 de la tarde hora del Salvador. Bueno, gracias Canciller, buenos días, saludos para usted. Con mucho gusto. A ver, Astor, te quité la palabra, pero lo que se intuye o lo que de alguna manera interpreta en algunos sectores es que hay un manejo político y discrecional, ¿no? Por eso, lo que decía don Mario, yo hubiese comenzado por el actual presidente de la República, pero bueno, otros dicen, no, hay que comenzar por los que prácticamente antes que prescribieran, ¿no? Ya prescribieran sus casos. ¿Eh? No, 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 estamos hablando después de la firma de la República. No por eso, pero es que si nos vamos para atrás, ¿a dónde paramos? Empecemos ya por el que está o el que acabe de salir o el anterior. Pero se ve feo Mario. Creo que se ha empezado bien. Se ve feo, es decir, se ve, digamos, de mal gusto, diría yo, que la Corte Suprema de Justicia o los que hayan tomado la decisión de empezar estas investigaciones hayan justamente dejado el plazo de prescripción de 10 años de anteriores expresidentes. O sea, tengo que decirlo tan claramente. Pero la ley lo hicieron ellos hasta. No, pero tenían tiempo porque esta Corte Suprema de Justicia no empezó ayer antier. Esta tiene tres, cuatro o no sé si más años. Y otros magistrados tienen mucho más tiempo. Entonces, ¿por qué haber dejado este robo, el verdadero robo del siglo que dice Juan José Martel? No sé si se refiere a aquel desfalco del tema bancario en el país que, por ejemplo, la transacción bancaria que se hizo en donde se privatiza también la banca no le reporta ni siquiera ni un centavo ni de colón ni de dólar al Estado. Solo te interrumpo con eso. Solo termino la idea, Mario. Entonces, imagínate esa plata para el país, el país realmente estuviera en otras condiciones. Investigar, por ejemplo, cómo entra un presidente y cómo sale, yo creo que es de justicia conocer. Si aquellos expresidentes, de hecho se intentó durante la administración de Francisco Flores. Tenían la partida secreta aquellos expresidentes a su manejo antojo y desantojo. En los últimos presidentes, la sala de lo constitucional elimina la partida secreta, la eliminan en el periodo del presidente Saka, del presidente Funes y, obviamente, el actual presidente de la República. Y no le hicieron caso. Y la partida secreta son millones de millones de dólares en donde el presidente de la República no le tiene que reportar absolutamente a nadie cuál es el uso de eso. Antes eran 3, 4 millones, punto. Hoy han ido creciendo. En un año Funes se llevó 140 millones a su casa chica. 140. Y quien empezó con esa maña fue Tony Saka. Ok, Juan José iba a ser claro, pues, fíjate que interesante. Mario nos dice debieron de haber empezado por los actuales y es posible por el actual y tiene argumentos sólidos. Astor nos dice no, debimos de haber empezado antes con los que ya se fueron antes de que prescriban y tiene también argumentos sólidos. En ambos lados hay argumentos válidos. Pero, ¿cuál es la verdad jurídica? ¿Cuál es el procedimiento que un juez debe de usar y que esté establecido previamente en la legislación salvadoreña? Porque resulta que, en realidad, la unidad no empezó ni como dice Mario ni como dice Astor, empezó por Cardoza. Razones tiene, Mario las ha expuesto, pero, ¿y dónde están los criterios jurídicos? Esto no puede quedar a discrecionalidad de un juez. Voy a empezar de este modo, después llega otro juez y dice, ¿qué dice la ley de probidad? La ley de probidad lo que dice es que los funcionarios presentan dos declaraciones. Una cuando entran y otra cuando salen. La unidad de probidad es la encargada de evaluar matemáticamente las dos y de poder determinar si hay enriquecimiento ilícito. Si hay enriquecimiento ilícito, entonces avisa establece un mecanismo, un criterio para decir, investiguese primero a este o no investiguese a este. Todo eso es lo que hace falta. Eso es lo que queda a la discrecionalidad. Y yo le digo, si Astor fuera magistrado, tendría un criterio. Si Mario lo fuera, también tendría Ya nos hubiéramos puesto de acuerdo. Tal vez ya se hubieran puesto de acuerdo y hubieran comenzado. No establece un mecanismo, pero tampoco prohíbe que sea de esa manera como en el momento. Ojo, es que lo que pasa es que en el caso de los funcionarios no es lo que se prohíbe. Los funcionarios solo tienen las atribuciones que la ley le da de manera expresa. Y si a un funcionario no le dicen que puede hacer algo, no lo puede hacer. Es diferente al ciudadano. En el caso nuestro como ciudadanos, nosotros lo que no podemos hacer es lo que la ley prohíbe. Pero todo lo que la ley no prohíbe nos es permitido. Pero en el caso del funcionario que maneja la cosa pública, que maneja el poder, es al revés. Usted tiene, señor, las atribuciones exactas que le da la ley. Y hay una cosa más grave también. Yo quiero aclarar eso nada más. A ver, Juan José, pero la ley no le prohíbe a la sección de probidad que pueda iniciar en este caso por el actual... Ni se lo permite. No se lo permite. Ni se lo permite porque como se dice... No se lo permite porque como te dice Juan José... Es que lo que está haciendo probidad en el fondo es bueno. El problema es que lo está haciendo sin procedimientos en el marco de una seguridad jurídica y se debilita. Y la ley le dice al funcionario usted puede hacer esto pero no le puede decir haga arbitrariamente esto. Y aquí hay un tema mucho más grave en mi opinión. Humilde opinión de abogado. Mira, la persecución de las acciones legales la lleva la Fiscalía General de la República por Constitución de la República. El inicio de la acción investigativa la tiene por Constitución de la República la Fiscalía General de la República. Ahora resulta en este esquema medieval que dice Juan José que es la Corte Suprema de Justicia la que inicia las acciones. Ese es otro aspecto si la Corte tiene jurisdicción en esto o no tiene jurisdicción en esto. Empureza de Derecho constitucional y me vamos a ver mi comentario de fondo mira y esta es una crítica para los salvadoreños. Y esto es que no somos abogados resulta que hoy solo basta. No, no, pero como me encanta entonces yo me permito interpretar más el espíritu de las leyes y las leyes se han hecho para que vivamos en un régimen de justicia de equidad ¿eh? Ese es el fondo. ¿Cómo lo vas a hacer? Son detalles que se pueden corregir cambiar pero al final y eso me lo permite porque no tengo la mente tan cuadriculada porque no estudié Derecho pero lo entiendo lo interpreto pero ¿a qué quiero llegar? Los salvadoreños somos muy dados a criticar las cosas de detalle las cosas de forma ¿qué bueno? No, las de forma pero no las de fondo entonces si nosotros nos ponemos a criticar que no dejan de tener razón los dos señores que me acompañan pero si nos detenemos en eso y pretendemos antes de actuar dejemos la ley bien pulida no hacemos nada y así venimos de años ahí está que la ley de probidad existe desde el 59 hasta hoy se está aplicando por Dios entonces hagamos las cosas que tenemos que hacer y corrijamos en el camino lo que hay que corregir pero hay una gran pregunta pero no nos detengamos y dejemos que los mañosos escapen cuando los podemos agarrar a tiempo ahí hay una gran pregunta ¿por qué se dejó tanto tiempo? porque había protecciones pues sí pero ¿qué se actúa? actuemos que algunos algunos sectores protegieron algunos sectores judiciales protegieron o dejaron esperemos nosotros como 15 magistrados que prescriba estos 10 años y vamos a investigar cuando ya sea prescrito la corrupción es el cáncer más grande que tiene nuestro país y que tiene Latinoamérica pero entonces no tiene a ver no tiene moral esta corte cuando dice mire si hubo como sea don Mario eso es lo que se critica ¿qué moral tiene esta corte para venir a juzgar a estos actuales cuando dejó que prescribieran como usted dice porque había protección entonces no hagamos nada ese es el aspecto ¿no? el manejo discrecional y hacemos lo que estamos haciendo y hemos empezado que me parece bueno con los defectos que pueda tener corrijamos esos defectos pero no nos paralicemos si Guatemala nos ha dado el mejor ejemplo meter preso a un presidente en funciones corrupto y si eso es inédito fíjate que eso es lo interesante es decir como esa criterio Mario tiene criterio válido Sastor y yo entonces hubo un criterio de que habían expresidentes que eran príncipes quizás de la iglesia o saber de qué culto y nunca se les tocó y ahí es donde se llevaron el lomo y aguja y cuando se intentó hubo acciones como el caso de la administración del presidente y yo estoy de acuerdo con Mario que el retazo con hueso que nos dejaron hay que cuidarlo cuidemos el retacito pero ya se llevaron el lomo y aguja así es para que no se lleven por lo menos el huesito aunque sea para hacer sopa hay que ser justo tú cuando estabas hablando de la banca la banca era privada y se la robó el Estado y lo que se hizo fue regresársela a sus dueños o a los privados que quisieran comprarla pues si somos justos había sido robada yo con ese tema de público nunca fue nacional la banca tengo una discusión y el Estado se la robó con Duarte y después y estaba quebrada y se regresó y el sistema la robaron a otros pero mira ese tema es como el tema de las pensiones nadie robó todos en su momento entre comillas la pagaron no la pagué en el tema de las pensiones es más o menos parecido que dijeron bueno no funciona con el Estado véngase aquí se crean las AFP que han tenido una ganancia bastante millonaria en rentabilidad y les recortan al pensionado una enorme cantidad de su dinero y ahora surge en esto también una discusión mediática política económica y una defensa exacerbada de determinados intereses mira si hay defectos hay que corregir pero no por eso vas a votar todo el sistema y vas a dejar que el Estado se lleve los ahorros de la gente que es un robo descarado tú lo sabes y que al final yo no sé yo leí algo muy serio tenemos que hacer una pausa yo no termino aquí los políticos de ahora los políticos de ahora le están prometiendo al pueblo que sus ahorros le serán reconocidos y sus pensiones pagadas por los políticos de mañana vamos a hacer una pausa solo quiero decir algo bueno a ver está bien hay que cuidar y fortalecer la sección de prioridad porque está haciendo su trabajo pero que hay que hacer con los casos aquellos que prescribieron y que no se fueron juzgados hay que dejarlos impunes mira desgraciadamente y aquí el abogado va